H. Me rebeló contra la justicia. Mis primeras condenas. El 28 de mayo del año 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema dio a conocer su resolución en el caso del secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara. Fui condenado a la pena de cinco años y un día, junto con otros integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Era mi primera condena ejecutoriada, ya no hay más apelaciones ni recursos. Debía ir a cumplir esta condena a la cárcel. El proceso, de este mi primer caso, se inició en el año 2002. Después de pasar por manos de dos juezas, María Inés Coyín y Raquel Lermanda, el proceso pasó al juez Alejandro Solís quien me condenó en primera instancia a la pena de diez años y un día. Recuerdo muy bien el día de noviembre de 2006, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema vio mi caso después del recurso de casación que presentó mi abogado. Asistí personalmente a la audiencia. Quería sentarme frente a frente a los cinco ministros que resolverían mi situación judicial. Después de los alegatos de lado y lado, la Sala resolvió dejar su resolución en acuerdo. Los ministros debían madurar la resolución que debían emitir. Salí de esa audiencia relativamente contento, ya que encontré débiles los alegatos en mi contra, basadas en puras presunciones, y muy sólido el alegato de mi abogado Jorge Balmaceda. La resolución de los ministros se emitió en mayo del 2007, quienes acordaron rebajar la pena del juez Solís, y me condenaron a la pena de cinco años y un día. Hubo un voto disidente a esta condena a la del ministro Rubén Ballesteros. Dejaré que sean las palabras del ministro Ballesteros las que expresen la realidad que desconocieron los otros cuatro ministros. Para fundamentar su voto disidente entre otras consideraciones expresó, que la resolución pretende que en la actualidad permanece esta víctima privada de libertad, suponiéndose que en manos o poder de los acusados, a pesar del tiempo transcurrido, y que no se admite que dicha situación constituye una ficción jurídica, no hay hechos conocidos o manifestados en el proceso, en realidad ningún hecho real o probado, que permita deducir que después de esos sucesos, y aún hoy día, perdura la privación de libertad de la víctima, los hechos imputados sólo pueden sancionarse como determinados delitos siempre que hayan sido establecidos con anterioridad a la época en que ocurren, y que la ley penal al configurar y establecer delitos y penas, debe referirse a los hechos que los constituyen, fluyen de estas reglas, los principios de legalidad, y retroactividad y de tipicidad. Esta reflexión se formula por este disidente, en vista de que pareciera que lo perseguido en materias como las que motivaron la presente causa, es que debe imponerse sanción a toda costa, y quienes quebrantaron la ley penal pueden verse expuestos a ser sancionados mediante estatutos diferentes, unos en una forma y otros en normas diversas, con grave quebrantamiento del principio de igualdad que informa tanto el derecho nacional como internacional. Lo expresado por el ministro Ballesteros, es lo que he denunciado, reiterado y escrito desde hace doce años, naturalmente sin resultado, sigo preso. El secuestro permanente es una ficción jurídica, se han atropellado constantemente los principios jurídicos de legalidad, retroactividad y tipicidad, asimismo como el principio de igualdad que determinan tanto las leyes nacionales como internacionales. Además, cuatro años se demoró la justicia en ver esto en la Corte Suprema, y un año se tomaron los cinco ministros en tomar una resolución. Estas demoras y esta condena no habrían ocurrido, si hubiera sido procesado y condenado por el nuevo sistema procesal penal que ya estaba vigente para todo Chile desde el año 2005. Se apreció claramente una discriminación arbitraria, emergió la política judicializada, y el deseo de imponer sanción a toda costa como lo expresa el ministro Ballesteros. La decisión de no presentarme si era condenado, la había meditado desde hace bastante tiempo. Nunca estuve de acuerdo con la designación de ministros en visita y en cómo se llevaban adelante los procesos, iniciados con falsas presunciones, sin pruebas y pasando por encima del debido proceso. Mi idea era llamar la atención con una acción que fuera interesante para los medios de comunicación, los integrantes del Poder Judicial y de las autoridades. No podía quedarme tranquilo y sin reacción ante la abierta intencionalidad política de estos procesos y condenas. Y en mi caso personal, siendo absolutamente inocente, el 11 de julio del 2007 era la fecha que se acordó con el ministro Solís y su secretaria para ser notificado de la condena en el penal cordillera. No me presenté y desaparecí del mapa. Con antelación había preparado un video con una declaración en la que delataba la politizada actitud del Poder Judicial. Este video se repartió por un amigo a los principales medios de comunicación al día siguiente que había desaparecido. Ni mi abogado ni mi familia tuvieron conocimiento por anticipado de estas acciones que había preparado. Para fundamentar esta actitud asumida, he considerado que lo más acertado es reproducir aquí exactamente lo que se difundió en ese entonces. Video que también fue subido a YouTube, y palabras que también quedaron estampadas en el libro que terminara de escribir en este penal el año 2009 en las salas del Cóndor. La justicia chilena puede condenar a alguien por un delito que no ha cometido. Yo, general de división Eduardo Iturriaga Noemann, he sido condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema por el delito de secuestro calificado, delito que no he cometido. Si el supuesto secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara, ese secuestro había ocurrido hace 32 años atrás, cuando yo era mayor de ejército en servicio activo, recién ascendido del grado de capitán y luego de graduarme como oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército. Y por mi grado, obviamente, no era de la Cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional. Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro. El ministro no lo hizo. Si el ministro me procesó por secuestro, él debe demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara está vivo y secuestrado por mí. Él tiene el peso de la prueba. No era yo el que debía demostrar mi inocencia. Él debía demostrar el delito que me imputa. No lo hizo. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. Nunca conocí, nunca vi a Luis Dagoberto San Martín Vergara. Nunca lo detuve ni ordené secuestrarlo. Nunca lo secuestré ni ordené detenerlo. Invito a revisar el expediente del proceso para ver si se encuentra alguna prueba de que Eduardo Iturriaga Neumann ordenara alguna de las acciones detalladas. Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales ya hay varios condenados, por la misma razón, ante la mirada contrasciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos. Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han transgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria. Y esta no es solo mi opinión, los dicen distinguidos y reconocidos constitucionalistas y juristas de nuestro país. Abiertamente me revelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena. No la acepto. Yo he aceptado muchas cosas. He sido prontuariado en varias oportunidades. He perdido mis derechos ciudadanos. Soportado detenciones. Interminables declaraciones. Careos con falsos testigos. Humillaciones. Doble estándar. Parcialidad. Exámenes psicológicos. Sufrimiento de mi familia y mis amigos. Pérdida de trabajo. Caos financiero personal. Persecución política judicializada. Etcétera. ¿Debemos seguir aceptando esto? Yo no. Ya. No. Más. Habría hecho esta declaración, con la difusión que se hizo, si hubiera sido culpable. Naturalmente que no, me hubiera quedado muy callado y sin hacer ruido. Estuve desaparecido desde el 11 de junio hasta el 2 de agosto del 2007, a fecha esta última que fui detenido por la policía de investigaciones. La verdad es que nunca pensé vivir clandestinamente para el resto de mi vida. Tenía 69 años, soy muy querendón de mi familia y no podría haber vivido sin el calor y cariño de ella, no soy hombre de fortuna y no podría haberme sostenido económicamente ya sea en Chile o en el extranjero. Tenía previsto presentarme en una unidad militar y volver a hacer una nueva declaración, delatando las injusticias de la justicia. Después de estar oculto en Santiago, me trasladé a un departamento de Viña del Mar previendo presentarme en el regimiento Maipo en Valparaíso. Ahí fue donde se produjo mi detención. No es mi intención narrar aquí todos los detalles en relación a mi ocultamiento por casi dos meses. El punto es que esto es lo que pasó cuando me condenaron por primera vez por un secuestro calificado que no cometí. Esta acción prevaricadora de muchos ministros y jueces del Poder Judicial, ya la había delatado en un recurso que interpuse contra los dos ministros que en la Corte de Apelaciones habían confirmado la condena de 10 años y un día del ministro Solís, los ministros Juan González Úñiga y Alejandro Madrid Croaré, muy de moda en esta fecha por sus controvertidas condenas en el caso Frey. Mi querella de capítulos por prevaricación la presenté citando especialmente los artículos del Código Penal que permite este tipo de querellas contra miembros de los tribunales cuando a sabiendas fallar en contraleña expresa y vigente en causa criminal o civil artículo 223, y cuando por negligencia o ignorancia inexcusable, dictar en sentencias manifiestamente injustas en causa criminal artículo 224. Cuando presenté esta querella por prevaricación, logré que me acompañaran como testigos 98 personas, entre estas varios suboficiales, oficiales y amigos que comprendían las injusticias por la que estaba atravesando. Estas personas concurrieron a la notaría Clovis Toro de Santiago a estampar sus firmas en forma legal. Ocho amigos de los que estamparon en esa notaría sus firmas eran presidentes y directivos de organizaciones de personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Según me hicieron saber sus ocho firmas representaban aproximadamente 120.000 personas. Este hecho inédito en la justicia chilena fue escasamente publicitado por los medios de comunicación. Entonces ocurrió algo realmente increíble, lo que demuestra una vez más la acción politizada de la justicia. La Corte de Apelaciones de Santiago impuso una fianza por calumnia, contemplada en los códigos, de tres millones de pesos, tres millones dólares, por cada testigo. Según la ley el único que no está obligado a rendir fianza es el querellante. Así, presenté sólo mi querella, sin testigos. Impedir de esta manera tan absurda la participación de testigos es simplemente una denegación de justicia. ¿Y qué pasó con la presentación de mi querella? No es difícil adivinar, la misma Corte de Apelaciones de Santiago rechazó mi querella de capítulos. Los jueces que debían resolver este caso son los pares de los dos acusados de prevaricación, y naturalmente se protegen entre ellos. Mi segunda condena por secuestro llegó poco tiempo después. Era fácil para los jueces y ministros seguir procesándome y condenándome, ya estaba bien identificado, era exmilitar activo en el gobierno militar, era integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional, y ya sólo eso era, según ellos una causal, para cargarme los dados. El proceso y condena por secuestro de Víctor Olea Alegría y Edrulfo Carrasco siguió prácticamente el mismo curso anterior, con similares presunciones y sin pruebas. Pero, nuevamente no me crean a mí, veamos qué expresaron, ahora, dos integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta. Los dos estuvieron por revocar la sentencia y absolver a los encauzados, no era yo sólo el condenado, expresando, además. La figura del secuestro requiere que las personas detenidas o encerradas no hayan recuperado su libertad, y que racionalmente están en condiciones, o puedan hoy, año 2007, permanecer detenidas o encerradas. Y en poder de quienes ejecutaron la detención o encierro en el caso de autos, no existen pruebas que acrediten efectiva y realmente que continúa y se mantiene el estado de detención o encierro de Víctor Olea y Edrulfo Carrasco. El tenor de estas, mis primeras condenas, es prácticamente igual en las numerosas condenas y procesos que se han acumulado en mis 12 años de prisión. Detalles de otras condenas quedaron también escritas en el libro que escribiera en prisión con lanzamiento por la editorial Malle el año 2009. Hoy marzo del 2019, la situación de los que estuvimos en las primeras líneas del gobierno militar, sigue peor que antes. Hay unos mil procesados y ya llegamos a 200 los actualmente privados de libertad. Antes de terminar el gobierno de Michel Bachelet, se presentaron 30 mil, 30 mil, querellas por torturas, que ya no se empiezan a llegar. Se han propuesto y aprobado reglamentos y leyes que ponen más obstáculos para poder obtener los beneficios que nos corresponden, tanto intra como extrapenitenciarios. Se ha propuesto, por el actual gobierno de Sebastián Pimlera, un proyecto de ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, ya que a varios de los que estamos viejos y con muchos procesos y condenas, prácticamente se nos condena a morir en prisión, a pesar de estar derogada en Chile la pena de muerte. Los gobiernos de izquierda y de derecha creen que ganan votos negándonos la sal y el agua. Pero la voluntad de lucha de varios privados de libertad siempre está fuerte. Una demostración de lo que expreso es que el grupo de trabajo que tenemos en Punta Peuco, ha enviado al gobierno, personalidades y parlamentarios un análisis y crítica al proyecto de ley humanitaria, con proposiciones de indicaciones para ver si alguna vez nuestra voz es escuchada. La justicia está cada vez más politizada y nuestra institución está cada vez más ausente. Siempre esperamos que la cordura llegue a los ciudadanos del país, en especial a las autoridades de los tres poderes del Estado. Ya no confiamos mucho en la justicia terrena, pero algunos pensamos que podrá ayudarnos la justicia de Dios.